director de Escoda, pero también para presentaros sobre todo el Armería Wester Film Festival. Está con nosotros Juan Francisco Bilbueno, director del festival, y José Lía, que es el alcalde de Tabernas. Antes de darle paso a Juan Francisco, vamos a poner el vídeo de promoción del festival. Gracias por acompañarnos en la presentación de la séptima edición de la Armería Wester Film Festival, que se celebrará en Tabernas, en los poblados Fort Brown, Texas, Hollywood, Texas y Hollywood, de los 11 a 14 horas. Antes de nada, quiero agradecer al grupo Senado de Hoteles, su apoyo y también al grupo Escoda, ambos patrocinadores a nivel internacional. Nuevamente hemos intentado componer una programación equilibrada con una representación de muchos países. Los títulos que conforman la sección oficial de largometrajes y que aspiran a los premios del jurado, son una muestra de la revitalización del género. Los ocho títulos son la seducción de Sofía Gómez.